Cuando el cantante está haciendo su participación en la estrofa del tema, siempre vamos abajo en la cáscara y combinamos la cáscara sea con el jambló o con el chachá. O sea, utilices el jambló rojo, el jambló azul, el naranja, el amarillo, hay de muchos colores, dependiendo de la marca, dependiendo de la afinación del jambló, hay muchos colores y puedes usar el que tú quieras, el que mejor te guste su sonido. Vamos a ver unos ejemplos de esto. He puesto el platillo para el otro lado porque yo lo uso normalmente a este lado, pero lo he puesto para allá para que puedan ver, ustedes puedan ver bien qué es lo que estoy haciendo aquí en el timbal. Ya sabes, cuando el cantante está haciendo su participación en la estrofa del tema, siempre vamos cáscara con jambló o con el chachá. No podemos hacer esto con el cencerro. Vamos a ver. Eso no va. Con el cencerro, no. Solo acompañamos con el jambló o bien sea con el chachá. O en todo caso, hacemos solo cáscara y tal vez hacemos los mismos golpes que va haciendo la conga en el timbal grave. Hay que escuchar ese ejemplo también porque algunos timbaleros también lo llevan así. También es válido. O también algunos hacen ese apoyo con la mano. Dejan la baqueta aquí y lo hacen con la mano. Vamos a escuchar también cómo suena eso. Y así más o menos suena el timbal. Así más o menos acompaña el timbal en una canción. Cuando está abajo, cuando el bongocero está haciendo su participación de mí. Siempre es cáscara, bongó, campana, platillo, cencerro, chacha, jambló. Cuando va haciendo el bongocero su participación con la campana, vamos a verlo en otro capítulo. Ahorita solo estamos viendo el patrón de la cáscara con el jambló o el chachá. Eso es cuando el cantante va cantando la estrofa antes de llegar al coro. Normalmente el coro siempre va arriba. Platillo, chachá, cencerro también, jambló. Y obviamente el campanero está, el bongocero ya dejó el bongó y está tocando la campana. Así que escuchamos. Una vez más nos despedimos. Hasta el próximo video. Y vamos a darle pura cáscara con jambló. Más. Gracias por ver el video.